Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La mujer indígena que fue detenida y condenada a más de cinco años de prisión por pagar con un billete falso de 100 pesos, ya salió libre. Se trata de Esperanza Reyes, quien pasó parte de su sentencia en las Islas Marías. Todo empezó en el 2011 cuando compró una libreta. Su caso fue difundido ampliamente por las redes sociales, además de desplegarse una intensa actividad jurídica que concluyó con un resultado favorable. Le vamos a presentar la historia. Fueron más de dos años de prisión. Este miércoles a las 17 horas con 15 minutos, Esperanza Reyes cruzó la puerta del Centro de Prevención y Readaptación Social de la Pila. En esta papelería, La Potosina pagó en el 2011 una libreta con un billete falso de 100 pesos. Ya no regresó a su casa. Fue arrestada y sentenciada a más de cinco años. Parte de la condena la cumplió en las Islas Marías. Al concluir los trámites en la aduana vehicular del centro penitenciario, Esperanza fue recibida por sus familiares y partió de la cárcel sin dar declaraciones. La intervención de la Barra Mexicana de Abogados fue crucial para lograr la libertad de Esperanza. A inicios del año solicitaron el indulto presidencial, aunque fue a través del juez de control del Poder Judicial de la Federación como se otorgó la preliberación a La Potosina. Según información de la Barra Mexicana de Abogados, en México circulan 100 millones de billetes falsos. Informó en San Luis Potosín, Omar Hernández. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.